¿Estás seguro que todo va a estar bien decorado cuando llegue mi mamita, no? Pierde cuidado que tu mamá va a tener la bienvenida que se merece. Ok, dame un beso. Hola, voy a ir a buscar y ya regreso. Anda nomás, yo me encargo de todo aquí, ¿sí? Gracias por hacer esto por mi mamá. Me des un éxito. Por favor, Viviane, lo mínimo que puedo hacer. Además, quiero que tu mamá tenga una buena opinión de mí. Ay, le vas a encantar, mi amor. Eso espero. Más bien, peinate un poquito porque te ha quedado como la rayas. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, ahora que termines, te peines mejor. Yo estoy un poco nervioso también, sí. Ya regreso, no te vayas a quitar el saco. ¿Seguro? No, nunca, ¿ok? ¿Por qué no? Eh, bueno. Ah, ¿por dónde empiezo? Ah, ya sé. Aquí vivo, mamita. Ay, es lo máximo, este barrio me encanta. La esloma parece súper tranquilo. Ya te vas a enterar. Pasa, pasa. Ay, bienvenida. Vivi, gracias. Tenerlo. Máximo, mi amor, mira cuánto un globo. Esto no hizo Raúl, en realidad que no sé dónde está. Raúl. Bienvenida. Raúl. Saluda. Hola, hola. Ah, mi mamá. Sí. Hola, sí, hola, sí. ¿Qué tal? Sí, te puedes acercar también por eso, te se emocionó. Mi mamá. Raúl, te puedes acercar, no muerde, te juro. Mi mamá, Raúl, Raúl, mi mamá. ¿Cómo estás? Gracias por todo, de verdad. Sí. Un gusto, un gusto conocerte. Sí. Hola, ¿qué tal? Raúl. ¿Ah? Igualmente, se dice. Ah, igualmente, señora. Un placer. No me llames señora. Sí. Dime Rebeca. Rebeca. Sí. Cuando me dicen señora, yo me siento como una tía. Una tía vieja. Sí, lo que pasa es que me estuvo muy joven y no soporto que ningún amigo la llame señora. Ah, sí, Rebeca. Además, yo parezco su hermana. Sí, sí. Sí, pero vamos a instalarte. Ya, Raúl, la cosa está en mi cara de carga. Me encanta todo. ¿Te gustó? Sí, el mitad. No, qué bueno. Gracias, mi mamá. ¿Quieres algo de tomar, algo de comer? ¿Qué quieres? No, mi amor, gracias. Estoy bien. ¿Seguro? Sí. Bueno, yo ya me voy a trabajar. La dejo sola para que conversen, ¿sí? Ey, 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 ey. ¿Ah? Despídete de mi mamá. Ah, sí. Hasta luego, señora. No. ¿Ah? Rebeca. Ah, adiós, Rebeca, sí. ¿Tú te puedes quedar un ratito para conversar, nosotros? Pero, mi amor, tengo que ir a trabajar, te he dicho. Sí, te quedas. Ay, chicos, yo acabo de bajar, pero voy a volver a subir. Gracias, mamá. Porque me encanta el orden. Voy a ordenar, ¿sí? Como la hija, sí. ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa de qué? ¿Por qué estás siendo tan maleducado con mi mamá? ¿Yo? Bueno, Miguel Ignacio tiene razón. Lo más probable es que no se acuerde de nada. Y si no se acuerda de nada, ¿de qué me preocupo? Sí. Voy a estar tranquilo. Eso es. Respiro hondo, Raúl. Todo va a estar bien. Raúl. Hola, señora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Rebeca. Ah, Rebeca, sí. ¿Cómo es? Acuérdate. Llámame Rebeca. Sí, Rebeca. Sí, Rebeca. Eso suena mejor. Muy bien. Ahora, la verdad es que yo sí no sé cómo llamarte. ¿Ah? Raúl o alumno del Prado. ¿Alumno del Prado? Tú has sido uno de mis dolores de cabeza más grandes. Mis Villafuerte, ¿usted se acuerda de todo? De todo. ¿Pero de todo, todo? Sí. ¿De la fiesta de promo también? Ay, ¿cómo me voy a olvidar de la fiesta de promoción? Me muerto. Ya te imaginarás lo que yo sentí cuando mi hija me dijo que estaba de novia de Raúl del Prado. Entré al Face. ¿Y? Y ahí lo vi. Claro, se te ve un poquito más grande, como más maduro. Usted está igualita, ¿ah? Pero no me olvido de ninguna de tus travesuras. De ninguna de tus travesuras. Qué horror. Me habré olvidado de lo de unos alumnos, pero de ti. Ay, alumno de las casas jamás. ¿Tú sigues en contacto con él? Sí, es mi mejor amigo, aunque creo que él no lo sabe. La Miss Villafuerte es la suegra de Raúl. ¿Cómo estará? Creo que voy a tener que hacerle una visita de cortesía. Por culpa de ustedes me tenía que quedar dos horas más después de clases en el salón de castigos. Éramos terribles, ¿no? Sí. Terribles, malcriados, indisciplinados. Y ese alumno, el de las casas, se creía el rey del mundo. Bueno, todavía se cree el rey del mundo, sí. ¿Y usted, alumno del Prado? Sí. ¿Sigue tan mentiroso? Miss Villafuerte, yo jamás he sido mentiroso. Por favor. ¿De verdad? ¿Y esa historia de la abuela judía, el abuelo alemán? Pero sí, era verdad la historia esa. Mira, mi abuelo era alemán y conoció a mi abuela que era judía en la Segunda Guerra Mundial. Se enamoraron, se casaron y de ahí nacieron todos mis problemas psicólogos. Absolutamente. Bueno, entonces esa historia se la tienes que contar a Viviana para que haga una película. Sí, sí, sí. No es mala idea, ¿eh? Sí, es una buena idea. Ay, no, pero ¿quién iba a imaginar esto? ¿La Miss Villafuerte un buen día termina siendo la suegra del alumno del Prado? Sí, sobre todo después de lo que hicimos, ¿no? Sí. ¿Qué hicimos? Ya regresé. Ay, lindo, ¿ya se están conociendo un poquito más? Sí, es un encanto. Ya, pues, ¿de qué estábamos hablando? ¿De qué estábamos hablando? Ah, me contaba las historias de sus abuelos. Ah, sí, de mis abuelos. ¿Escuchaste eso? La abuela judía y el abuelo alemán. Imagínate. Amor en la Segunda Guerra Mundial. Él dice que es verdad, ¿ah? Es verdad. ¿Sabes lo que le estaba diciendo? Que tú tendrías que hacer una película con esa historia de amor. Pero tú creas que no lo he pensado, por supuesto. Pero imagínate, sería carísimo, ¿no? En Europa, filmar con los extras y todo. Pero yo creo que cuando me gane mi primer Oscar, de todas maneras me lo financé. ¿Qué haces? Claro, claro. Ya sé. Es un poquito tarde. Pero, ¿quién quiere almorzar? ¿Ah? ¿Quién dijo tallarines con mantequilla que es lo único que se prepara? Ya, ya vengo. Mi hija es lo máximo. Sí, es lo máximo. Me danos un abracito, mi hija. Qué lindo. Mi mamá y mi novio se llevan bien. Soy feliz. Ya regreso. ¿Y usted por qué no le dijo que había sido mi profesora? Ay, porque con mi hija nunca se sabe. Ella es muy intensa. Imagínate, le puede parecer divertidísimo. Yo haya sido tu mis, pero también le puede parecer una de verdad. que te haya conocido a ti primero. Pero yo no veo ningún problema con eso, ¿no? Para ella, sí. Sí. ¿Y su esposo? El hijo, su... No, 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 no es él. ¿Por qué no está aquí? Además, estará haciendo su vida, su desgraciado. Aparecerá seguramente en el matrimonio. Ya. Tú me querías decir algo antes de que Viviana entrara. Ah, sí, sobre la fiesta de promo. Pero esto es algo de lo que no se puede enterar. Amor. ¿Cómo se prende la cocina? ¡Oh, es bella! Está malograda, mamá. No, está malograda. ¡Sobla! ¡Muy bien! Gracias por ver el video.